La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Siempre bondoso me sostendrás cuando te quiero más Cuando te quiero más, cuando te quiero más Cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más Cuando te quiero, listo tú estás Y abandonarme nunca podrás Mas por tristeza siempre me das Cuando te quiero más Cuando te quiero más Cuando te quiero más Cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más Cuando te quiero, mi buen Jesús Hora tras hora tú me guiarás Tiernos cuidados tú me darás Cuando te quiero más Cuando te quiero más Cuando te quiero más Cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más Cuando te quiero más Cuando te quiero más Cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más Cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más Cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más